Hola a todos, soy Rodolfo Vilchis Ramos, trabajo para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y me gustaría mostrarles cómo se ve el cultivo de maíz después de estar trabajando prácticamente 5 años bajo el sistema de agricultura y conservación los trabajos se iniciaron en el 2016 y este prácticamente sería el quinto año manejando residuos de cosecha la parcela que vemos ahorita es una parcela con siembra de dolico en relevo aquí simplemente es dejar el rastrojo como cobertura posteriormente en esta parcela que vemos aquí es la siembra de canabalia en relevo igual que el dolico vean cómo se ve el cultivo y posteriormente aquí vamos a ver lo que es el sistema de cero labranza con 50% de rastrojo y vean esta parcela que tenemos aquí donde igual estamos dejando el 50% de rastrojo más dos pasos de rastra y luego esta práctica que es la que predomina en la zona donde el productor normalmente realiza dos pasos de rastra vean la condición del cultivo el mismo manejo hasta ahorita vemos mayor incidencia de maleza menos desarrollo en el cultivo y esto es básicamente lo que vemos en las parcelas de los productores donde se implementan sistemas convencionales que incluyen las prácticas de mover el suelo entonces vemos que la condición del cultivo en el caso de las parcelas con el enfoque de agricultura y conservación el desarrollo es mayor lo que nos va a permitir tener un mayor rendimiento estos son los trabajos que se están desarrollando en la plataforma de investigación Villacorzo Chiapas saludos, que sigan pasando un buen día